Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Hola Salud, un segmento donde les damos la información de salud en español, que está producido por el Departamento Internacional de Oxnard Health y por Viva Nola Magazine. Hoy tenemos nuevamente con nosotros al Dr. Aldo Russo, quien estuvo la semana pasada hablando con nosotros sobre el colon cáncer y esta semana va a hablar sobre el reflujo. Él es originario de la República Dominicana, para los que no lo conocieron la semana pasada, y tiene sus oficinas en Baton Rouge, donde atiende los pacientes en los dos idiomas, inglés y español. Así que le damos la bienvenida nuevamente. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias, Ana María. Pues ha sido todo un éxito nuestra presentación de la semana pasada y le agradezco muchísimo porque se tomó un tiempo extra de contestar los mensajes y las preguntas. Así que muchísimas gracias por hacer esto. Nosotros en este momento, como estamos en vivo y el doctor está aquí brindándonos su tiempo, pues vamos a estar contestando sus preguntas que puede hacer a través de los comentarios de esta transmisión. Y el tema de hoy, como lo mencioné anteriormente, es el reflujo. Dijimos que en varios países lo conocen con diferentes nombres, como acidez gástrica o también agruras. Nosotros le decimos agriera de vez en cuando. Así que cuénteme usted, doctor, en realidad, ¿qué es el reflujo? Sí, gracias, Ana María. Mira, el reflujo no es más que el reflujo del contenido gástrico hacia la cavidad esofágica. O sea, si tú visualizas la anatomía del sistema digestivo superior, verás que hay un tubo largo, que es el que se llama el esófago, que conecta directamente al estómago. Ese tubo largo, en el momento que conecta al estómago, hay varias barreras anatómicas que previenen la movilidad del contenido gástrico hacia el esófago. El diafragma juega un papel importante. También tienes una válvula, como quien dice, una válvula de músculos en la unión gastroesofágica. Y el reflujo sucede cuando varios mecanismos de prevención fallan y el contenido ácido sube al esófago. ¿Y qué sensación produce esto? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, mira, los síntomas del reflujo esofágico son muchos. Usualmente se manifiesta por una sensación de quemazón, una sensación de indigestión en el área del pecho o sobre el esternón. Y también puede manifestarse como la sensación de que uno tiene como una pelotica constantemente al tragarse, siente esa sensación. Al igual que problemas cuando comes comida ácida o con alta en grasa o muy condimentada, te da esa sensación a veces de que no puedes respirar mucho o no puedes respirar bien. También el reflujo está asociado con ataques de asma, al igual que con problemas de pulmonares crónicos. ¡Wow! Es la primera vez que sé que me entero que eso podría dar los problemas de asma. Entonces, cubre una gran gama de consecuencias este problema. ¿Quién o cómo se diagnostica, primero que nada? Sí. Bueno, mira, en una persona saludable, sin importar de edad o sin importar, como te digo, el peso de la persona, usualmente el tratamiento de primera línea, primero, claro, tienes que ver a un médico y comunicarle tus síntomas. Y el tratamiento es más bien diagnóstico al mismo tiempo. Me refiero, si tú le das un medicamento para suprimir el ácido al paciente y se mejora, entonces ya tú sabes que tienes casi el diagnóstico un 100% que es el reflujo esofágico. De otra manera, también, de la manera que uno puede diagnosticar el reflujo es, hay varias pruebas que uno puede hacer, incluyendo la gastroscopía. Si en la gastroscopía hay evidencia de irritación o de inflamación del esófago, entonces podemos decir con 100% de seguridad que hay un problema de reflujo. Y, o sea, yo me imagino, pues no sé, a mí me ha pasado, y he escuchado a otra gente también, que le pasa que de vez en cuando sienten esa sensación de la acidez, de la incomodidad. ¿Cuándo se dice, o cuándo dice, pues cuando un doctor diagnostica que es algo que se sufre, que usted tiene esta condición? O sea, esto es algo que usted debe tratar. ¿Qué tan frecuentemente me tiene que dar algo así para que sea tratable, que no sea como algo esporádico? Sí, muy buena pregunta. Mira, puede ser, usualmente uno usa las reglas de los cinco años. En cuanto a la frecuencia de síntomas, uno busca por lo menos varias veces a la semana. Pero el corte o el límite para uno tener una alarma es cinco años sufriendo de reflujo. Es una, como dice, una bandera roja que nos alarma para hacer más investigación al respecto y al mismo tiempo tratarlo. Por ejemplo, también hay personas que sufren de reflujo esofágico silente y no es hasta un periodo avanzado que empiezan a percibir síntomas. O sea, que una buena historia clínica es muy importante para determinar si hay personas que sufren de reflujo crónico o no. Crónico era la palabra que debía haber usado yo. Así es. Muy buena pregunta. La causa de reflujo crónico son, pueden dividirse en dieta, estilo de vida, sobrepeso, pero lo más importante son las barreras anatómicas naturales que poseemos. Cuando estas barreras fallan, hay personas que son más propensas a desarrollar reflujo. Y me explico. Por ejemplo, si la persona posee lo que a uno le dice una hernia hiatal, que es cuando parte del estómago se desliza a través del diafragma hacia la cavidad toráxica o al pecho, eso agrava los síntomas de reflujo y también puede causar malestares peores como la sensación de una burbuja constante, dificultad para digerir los alimentos, etc. Entonces, cuando tú tienes problemas de ese tipo, lo que uno recomienda a los pacientes es que eliminen los alimentos grasos y muy condimentados porque sabemos que eso estimula la producción de ácido en la cavidad estomacal. Entonces, además de las barreras anatómicas normales o naturales que uno posee, si tú le agregas, si no están funcionando bien y tú le agregas alimentos nocivos o tóxicos o no tóxicos, sino más bien que pueden causar una mayor producción de ácido, entonces ahí estamos hablando que los síntomas se agravan. De otra manera, también medicamentos pueden exacerbar síntomas de reflujo. Muchas personas toman medicinas en la presión y estas medicinas lo que hacen es que relajan el esfíncter esofágico y causan la percepción o el contenido ácido que suba más al esófago. Así, de esa manera, también uno puede decir que si usted está en sobrepeso, la presión abdominal aumenta el reflujo al esófago también. ¿Y cómo se puede prevenir esta enfermedad? Bueno, lo primero es cambiar el estilo de vida, ¿verdad? Como justo como hablamos con el cáncer, nosotros sabemos que el origen de la mayoría de las enfermedades crónicas en el mundo, en todos los pacientes, está relacionado a problemas de dieta, sedentarismo y también a la falta de una dieta rica en fibra que ayude al flujo de los alimentos más fácil. ¿Cuáles son los métodos de tratamiento para esto? Sí, bueno, mira, hay medicamentos muy efectivos y déjame decirte que yo empecé la escuela de medicina en el 84 y de esa época ahora han habido avances increíbles. Antes usábamos lo que uno conoce como famotidina o ranitidina, que son el Pepsid o el Zantac. Eso era lo único que había para manejar esos medicamentos, pero uno sabía que el efecto de duración no era muy efectivo. ¿Qué pasa? Al final de los 80, al principio de los años 90, surgen los medicamentos que se llaman los inhibidores de la bomba de protones o los Prone Pump Inhibitors, como el Prilosec, el Nexium, Protonix, Prevacid y todos esos medicamentos que tienen un efecto más duradero y son sumamente efectivos controlando los síntomas de acidez y de reflujo esofágico. ¿Qué pasa, doctor, si uno sufre con esa condición muchísimo tiempo y los medicamentos quizás le empiecen a provocar algún tipo de secuela? ¿Hay otros tratamientos como algún tipo de cirugía o algo más drástico? Sí. Bueno, es una pregunta que tiene varias respuestas. Primero, si tú sufres de ácido reflujo esofágico por más de cinco años, es recomendable que te haga una gastroscopía para determinar si tienes daños en la superficie de la mucosa del esófago. Y me explico cuando digo eso. Nosotros sabemos que la exposición de ácido en el esófago lleva a cambios en la mucosa que pueden ser precancerígenos. Y una condición que se llama el esófago Barrett o el esófago de Barrett es una lesión que está relacionada directamente con el tiempo de exposición de ácido en el esófago. Esta lesión puede transformarse, no en un alto porcentaje, pero sí en la población caucásica mayor de 50 años tienen un mayor riesgo de desarrollar lo que se llama cáncer de la unión gastroesofágica. Y en los últimos años hemos visto cómo este cáncer ha ido en aumento en los Estados Unidos. En la población hispana no es tan prevalente, pero sí está en aumento. Entonces, de esa manera, cuando una persona tiene mucho tiempo sufriendo de reflujo esofágico, la indicación es que se haga una gastroscopía para evaluar la mucosa a ver si hay daño. La mayoría de los pacientes con reflujo esofágico no sufren estos cambios. O sea, que es un porcentaje mínimo que sufren los cambios en la mucosa. ¿Qué pasa? Que uno no sabe hasta que no ve directamente si hay cambios o no. Por eso la utilidad de la gastroscopía es tan importante. ¿Qué pasa? Otra manera de manejar los síntomas en caso de que pacientes necesiten medicamentos y por lo que menciona en la literatura reciente hay muchos efectos secundarios de estos medicamentos como problemas renales o de riñón y problemas de densidad ósea o lo que le dais en osteoporosis. Se ha demostrado que el uso crónico de estos medicamentos puede inducir estos cambios. Entonces, si hay alguien que no quiere seguir tomando los medicamentos de por vida, hay unas opciones quirúrgicas y opciones endoscópicas. Por ejemplo, aquí en nuestro hospital nosotros realizamos, por medio de la paroscopía, los cirujanos hacen lo que le dicen una fundoplicación o una reestructuración de la anatomía para que se haga más difícil que el reflujo suba al esófago. La otra opción que nosotros tenemos aquí también es el tratamiento endoscópico con un mecanismo o un aparato que hace el mismo papel que la paroscopía, pero por dentro, que no necesita ningún tipo de intervención quirúrgica, sino que por medio del gastroscopio uno puede provocar lo que le dicen una barrera natural o artificial, mejor dicho, una barrera artificial para evitar que el reflujo suba al esófago. Así que varias maneras de tratarlo, de diagnosticarlo y de prevenirlo. Vamos a hablar de la prevención, del cambio del estilo de vida, los alimentos. Entonces, esas son algunas de las preguntas que nos están haciendo. Les recuerdo a las personas que nos están viendo en este momento que podemos hacer sus preguntas y las escribe a través de los comentarios. El doctor está aquí por unos minuticos, listo para contestar todas las preguntas que ustedes puedan tener. Y por aquí encuentro una que me parece interesante porque no hemos hablado de los pequeñitos. ¿Qué consejos nos puede dar para bebés con reflujo? Preguntan por aquí. Eso sí es difícil. Y te digo porque tengo varios hijos que han sufrido de eso y es muy difícil manejarlo porque uno trata de evitar darle medicamentos a los niños, especialmente cuando están bien chiquitos. Pero lo que yo recomiendo en los pequeños es que lleven un sistema de digestión diferente a lo normal. Me refiero, no de digestión, de alimentación a lo que usualmente uno está acostumbrado. Por ejemplo, disminuyendo la cantidad de fórmula o de alimento que le das más frecuente durante el día. Esa es una manera. Lo otro que se le puede hacer es ver si tienen algún tipo de alergias. Usualmente es muy común ver cómo en la edad temprana de la vida uno desarrolla cierto tipo de alergia, quizá la leche o algo, y no lo toleran bien. También hay otros factores que influyen. Por ejemplo, si el bebé o el niño tiene problemas durmiendo, etcétera, etcétera, también influye. Y cuando uno ves, cuando tú ves el paciente como si fuera en global, con todos los problemas que puede presentar, es más fácil manejarlo. Pero te digo que no es fácil y nosotros tenemos aquí dos gastroenterólogos pediatras que son excelentes y ellos manejan eso a diario y te podrían decir más al respecto. Pero en realidad es muy difícil el manejo de niños. Y yo me pregunto, pues, ¿cómo una mamá de un bebé pequeño que todavía no puede hablar y decir qué le pasa se puede dar cuenta que está teniendo este tipo de problemas? ¿Hay alguna señal, algún síntoma que uno pueda observar y decir, ah, mi bebé está llorando tanto porque de pronto tiene esto y debería llevarlo al doctor? Bueno, la regurgitación de alimentos es un síntoma muy común en niños. También uno tiene que ver qué tipo de costumbre de ir al baño tienen los niños. También hay veces que hay niños que desde temprana edad manifiestan problemas de motilidad esofágica, motilidad intestinal, que también puede influir en los síntomas y en la presentación de los casos. Te diré que nosotros realizamos una prueba que se llama la prueba de manometría, que es para determinar si los músculos del esófago están funcionando de manera adecuada para impulsar el bolo alimenticio al estómago. Así que es muy difícil decirte específicamente, él tiene reflujo por esto, esto y lo otro, pero también puede ser varios síntomas, pueden tener problemas respiratorios y así tosen mucho de noche, etc. Antes del programa estaba conversando con algunas personas y decían que había como diferencias entre lo que era reflujo o acidez estomacal y una de las cosas que recalcaban era que reflujo era cuando se devuelve ese ácido del estómago. ¿Ese es el caso? ¿Solamente si hay devolución se considera reflujo? Sí, exacto. Y menciona algo muy importante también, hay una condición que se llama reflujo no ácido, que es más bien el contenido estomacal que sube al estómago sin mucha presencia de ácido estomacal. O sea que pueden presentarse de varias maneras. Ahora, la indigestión es tan común como el reflujo y se puede confundir con reflujo. O sea que ambas condiciones pueden pasar una por otra, al igual que puede estar presente al mismo tiempo en un mismo paciente. Muchas gracias por la aclaración. También por acá me hacen una pregunta y que quiero buscarla. Y dice el H. pylori, no sé qué es. Por favor explíquenos qué es y cómo se puede evitar contraerlo. Bueno, mira, la bacteria Helicobacter pylori, que fue descubierta a finales de los 80, varios científicos, uno australiano y otro americano que estaba residiendo en Virginia en aquella época, descubrieron que había una asociación directa con úlceras estomacales o duodenales, que es el principio del intestino delgado, con esa infección. Hicieron varios estudios y hubo uno de los científicos que hasta se auto infectó con la bacteria. Y se ha demostrado que esa bacteria ha estado en nuestras vidas por siglos. O sea que el origen de las úlceras, más de un 90% de las úlceras estomacales o la que lo dice úlcera péptica, está directamente relacionada con la Helicobacter pylori. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con el reflujo? No tiene una directa relación y se piensa que cuando hay personas con una infección, debido a que esa bacteria disminuye la secreción de ácido, el reflujo mejora en esas personas. O sea que puede ser una, ¿cómo se dice? Un red herring, una sensación falsa de bienestar, cuando en realidad la bacteria puede estar causando más daño. También esa bacteria está relacionada íntimamente con el cáncer de estómago y con un linfoma muy atípico que puede suceder en el estómago también. Yo voy a hablar de un caso personal. En mi casa había alguien, no voy a decir quién, vamos a proteger la identidad, que sufría mucho de acidez y hablaba de que tomando leche se calmaba un poco esto. ¿Qué tipo de alimentos pueden ayudar a reducir esa sensación o el malestar? Muy buena pregunta. La leche no mejora la acidez, ni la úlcera, aunque antes el tratamiento era darle leche a la gente y también poner un líquido frío, etc. Pero eso es más bien con el concepto era que la leche tenía un pH más alto que la acidez en el estómago y como que neutralizaba. Pero no es efectiva la leche para manejar la acidez o el reflujo. En cuanto a alimentos, no creo que, además de una dieta balanceada, no creo que haya ningún alimento que sea beneficioso en contra de la acidez o reflujo. Ahora, si hay alimentos que causan más reflujo, y como mencionaba antes, los alimentos con mucho condimento, frituras, alimentos que tienen mucho picante, sí agravan el reflujo esofágico y la acidez también. ¿Y las sodas, tienen alguna influencia con el ácido gástrico, con el reflujo? Absolutamente. Absolutamente. Las sodas causan, porque tienen gaseosa, ¿verdad? Tienen carbonada. Entonces, esa gaseosa causa que el esfínter esofágico se relaje y entonces permite que el reflujo ácido suba al esófago. Ok. Esa pregunta. Bueno, y otros problemas que causan las gaseosas, los que ya sabemos que no debemos estarlas consumiendo. ¿Y qué tal el cigarrillo, el humo? También. Hay una asociación directa con las toxinas del cigarrillo y el cigarro que causan más producción de ácido en el estómago y también relajan el esfínter esofágico. También el cigarrillo es un cancerígeno, o sea que no solamente a los pulmones, sino que al estómago también puede causar, provocar una mayor incidencia de cáncer. Por aquí también siguen los términos que yo desconozco, entonces, por favor, me corrige. ¿Qué tan efectivos son los PPIs? Esos son los inhibidores de la bomba de protones o los PPIs, Proton Pump Inhibitors. Esos son muy efectivos. Muy efectivos. Y cuando tú ves a alguien que tiene los síntomas clásicos de reflujo esofágico y no responde al tratamiento con los PPIs, tú te tienes que cuestionar si en realidad tienes reflujo o no. O sea que los medicamentos son tan efectivos que sirven no solamente para tratar, sino que también pueden ser usados como un diagnóstico. Si tú le das dos semanas de tratamiento y se mejora, ya tú puedes estar seguro que tiene problemas de reflujo. Muchas gracias. Yo creo que vamos a dejar aquí, pero sin antes pedirle que por favor nos deje con algún consejo o una recomendación para cuidarnos de lo que puede ser un reflujo, para que nos sintamos mejor. ¿Qué podemos hacer? Lo principal es moderación y tener una dieta balanceada con unos alimentos saludables y que promuevan no solamente una flora intestinal saludable, pero también que eviten que uno se sienta como bloated, ¿cómo se dice? Con muchos gases. Inflado. Inflado, exacto. Eventualmente, nadie es perfecto, claro, y hay días que uno hace desarreglo, pero en caso de que haga un desarreglo, lo recomendable es que tome uno de los antiácidos que hay disponibles en el mercado para prevención más que nada. Y dije que esto era lo último, pero se me acaba de acordar que quería hacerle esta pregunta. El estrés, ¿esto influye en la acidez gástrica? Ok, cuénteme cómo influye esto. Bueno, un poco complicado, pero déjame ver si lo puedo resumir. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se siente con estrés, verdad? El estrés causa que las hormonas de alerta, me refiero a la alerta, la cortisona o la adrenalina, esas hormonas suben, ¿verdad? Entonces, al esas hormonas subir para poder manejar el estrés, al mismo tiempo causa que otras hormonas aumente, una de ellas siendo la que estimula la producción de ácido. ¿Qué pasa? El estrés solo no causa indigestión, ni úlcera, ni reflujo gastroesofágico. Pero cuando tú combinas estrés con mala dieta, con medicamentos, con sobrepeso, etcétera, etcétera, ya eso es una fórmula para desastre, como dice. O sea que sí tiene mucho que ver cómo manejamos nuestro bienestar en total, ¿no? Hay que pensar en todos los componentes de lo que es ser saludable, como lo dijo usted, la dieta, el ejercicio, un estilo de vida, calmarse, respirar mejor. Así que le agradezco mucho por contestarme esa última pregunta. Y yo sé que hay personas que ven este programa después, que lo ven también en la televisión, en nuestro show de todas las semanas, y que van a poner quizás más preguntas aquí en los comentarios. Pero, por favor, díganos dónde se encuentra localizada su oficina. Y ya yo después doy un numerito para que las personas puedan llamar a hacer una cita. Sí, bueno, mira, la Clínica Oshner en Baton Rouge, aquí es que están mis oficinas. Está localizada en un edificio moderno, sumamente moderno, acabado de fabricar. Queda al lado del mall de Louisiana. Pero también nosotros tenemos oficina en New Orleans, ahora en Lafayette y en Shreveport. O sea que cualquier necesidad pueden llamar a nuestro número y nosotros nos encargamos de localizarle el médico más cercano para su visita. También, si nosotros ofrecemos visitas virtuales, o sea que si quiere conversar con un médico al respecto, no necesariamente tiene que venir a la oficina, sino que por medio de las visitas virtuales, estamos disponibles también para ofrecer consejos y ayuda. Me alegra muchísimo que lo haya mencionado, porque claro que sí, es una buena manera. La gente, como ya lo conocen, ya lo escucharon hablar, ya se van a sentir más en confianza y no necesariamente tienen que estar cerquita en Baton Rouge para poder comunicarse con usted. Así que, gracias por decir eso y le agradezco tanto su tiempo y toda la información que nos ha brindado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre. Gracias, Ana María. Gracias, Viva, por siempre ayudarnos y ayudar a la comunidad latina. Muchísimas gracias. Esa es parte de nuestra misión, conectar, informar y educar a nuestra comunidad. Y le agradecemos al Departamento Internacional de Oxnard por hacer esto posible, por brindar este tipo de información a toda nuestra comunidad en español. Les recuerdo a todos ustedes que pueden hacer citas con el doctor Aldo Ruso y cualquier otro doctor del Sistema de Salud de Oxnard. Ellos han puesto un número de teléfono específicamente para que los escuchen y los atiendan en español. Usted puede llamar y hacer su cita. Es totalmente en español. Y ese número es muy importante. 866-410-9982. Ahí lo tenemos en la pantalla. Lo voy a repetir nuevamente. 866-410-9982. Si ustedes quieren comunicarse con el doctor Aldo Ruso, pueden hacerlo a través de ese número. Y con cualquier otro tipo de doctor, si usted necesita un consejo de a quién acudir para algo específico, ahí también lo pueden orientar. Yo soy Ana María Beck, de Viva en Hola Magazine y Viva en Hola TV. Estoy muy contenta de tener estas series de Hola Salud para compartir esta información con ustedes. Y esperamos que toda esta información les ayude a seguir un mejor estilo de vida, una vida saludable y a cuidar su salud. Nos vemos la próxima semana. El siguiente episodio de Hola Salud será el 9 de diciembre. Y vamos a tener un doctor que nos va a estar hablando de el tema de planeación familiar. Él es el doctor Juan Carlos Torres. Y estaremos en vivo el 9 de diciembre a las 6 de la tarde. Así que acompáñenos y haga todas sus preguntas en cuanto a la planificación familiar. Les recuerdo que este episodio también se ve a través de nuestro show de televisión. Por eso les dije que nos vemos la próxima semana. Todas las semanas a las 7 y media de la noche. Los domingos tenemos el show de Viva en Hola TV. Y repetimos estos segmentos de Hola Salud a través de la televisión. El show también es los martes a las 8 y media de la noche. Así que si usted está curioso y quiere saber más o quiere repetir esta información, verla por televisión en una pantalla más grande, puede hacerlo a través de WLA TV. Y siempre tenemos nuestra información en nuestras páginas y redes sociales. Así que gracias por estar con nosotros. Cuéntele a las personas que usted conoce, a sus familiares, a sus amigos que hablan español, que necesiten información, que aquí pueden encontrar esta información de salud en nuestra serie Hola Salud. Así que gracias por estar con nosotros. Que tengan muy buena noche. Y si tienen alguna sugerencia, algún tema en específico, que quieran que toquemos en estos segmentos de salud, pueden escribirnos a través de nuestros mensajes internos, en los comentarios. De todas las maneras que ustedes quieran comunicarse con nosotros, siempre estamos pendientes de nuestras redes y de nuestros mensajes. Así que con confianza, aquí estamos para servirlos. Así que buenas noches y gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!